2 1 1 2 1 2 2 3 1 3 4 2 4 8 8 7 8 10 10 11 11 11 11 No, acá estoy en directo Sí, ojo, un viewer No perdiste, te caíste la he spammeado, Wolder Batas son una mierda ¡Chicos! Se abrió unos sobres de Fifa parece ¡Suscríbete al canal! ¡Pratata! ¡Ven Socorro! Entonces le daba al track y puse boludo ¡Lástima! No, antes de parar en el directo ¡No! Antes de parar Ahí se puso el lampo de todo el motor que eso no está realmente tan mierda ¡No! Mira, no me canasito en el directo Miramos con el directo Walter ¡Chicos! ¡Dale! Empieza también esta carita Este tipo Walter ¡Qué puta! ¡Unos dos! ¡Night Witch! Ese entregue de bata cojea ¡Ahora le puse bata! ¡Triángulo bata! ¡Triángulo bata! ¡Bata! ¡Son sordos bata! ¡Cu Greece in bata! ¡黃 cellulet! Cwarez! ¡Soy hirvéx el distractor! ¡Es una nueva iniciativa! ¡Suscríbete al vaje! ¡Ahora le puse los juegos de estevez! ¡Suscríbete al vaje delante! ¡Suscríbete al vahan la bata! Puedo entrar él Si Yo domino ra cabrón Esca 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 No No Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro ah ah se compró el batería comprate o no comprate o no comprate o no comprate o no no como un saludo para Lucas Álvarez bien pata, entregaste la partida no callate Walter me robó ese hijo de puta voy a matar ese no importa, ah yo tengo venda va vamos arriba le arrematan a este verlo de vuelta ojo el Pablo Caballero futbolista futbolista profesional la debra que puta que pena se muere ojo que que la escapada en HD no 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 como andamos no 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 lo no si con el escucho de un tipo por valle bueno chavales no me metí en una escopeta de sonido Ay no pille Soy Pablo Soy cojo, soy Pablo Bueno los muchachos, un anseo pues Vamos a ver unos squads Te invito, te invito Si cogeamos un poco el lor Ahí estamos Hijo de puta Este no tiene ese Eeeh Al mismo tiempo A ver Este no tiene bata Eeeh Este no tiene bata Este no tiene bata Uhhh este es un clásico Sito Recién hice Ese es Ese es el Los viejos de Martin 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 Eeeh bueno Todo tiene Ahí te invito Pablo Este si no tiene bata Avísame Este no tiene Walter Este si va a tener Este si no tiene Este no tenemos Por ciego Unite Pablo Ahí está Ahí está cagado Pablo Toma Pablo A tu primo no sé qué es el limite Gigi A ver Este no tiene bata Revolver Revolver Quizás no está más A ver Ojo he pulsado He pulsado Walter Soy Pablo Soy EA Ojo este Awww Es un patrón Ojo Es un patrón Florida Un patrón stop Un patrón measuring Ib shh Iván Candias Unite Pablo Va al film Triángulo Chicas Ese es el de Twitch Ese es el de Twitch Que peta mierda de foto que enviaron Eso es un raro y otra de bata Cuidado que falta poco para la skin Jajaja Soy bata Soy Queda, queda comer la paga Con mi culo bata soy Soy bata soy bestu vida No, 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 no. Gracias. cuando se cojo así no cuidado a pico a pico a pico a pico a pico le revente a pico ese la nueva espada tengo en yo acá bien bata bien bata le metí un escopetazo para conseguir la guía vamos bueno bien pablo te suicidaste que cojo que eso cuidado atras tuyó atras tuyó jajajaj jajaj 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 Bien. No, 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 no. No, no... No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. Ojo, le metí un headshot Ay, mato, no puede saltar, este Se me lagga No, vamos a quedar ahí, vamos a arrancar el avión y vamos a reventar el suceso Vamos, Walter, los aviones, avionetas Una partida, al menos debemos ganarlo, pero Pablo está fuera de forma y vata, nunca lo estuvo en forma Dos millones de pin tengo Man, qué diva es ese, golo Te cagaste, Walter, no necesito agarrar el avión Yo acá en un avión, agarró Avión, dijimos Ojo, cuidado Rompe oído Ayúdenle, ayúdenle que yo ya voy Tengo dos Q, gordo Ayúdenle, dije Voy, voy, voy también yo Voy, 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 aquí hay un avión No, hombre Voy, 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 voy Llegó recién, vine Me tiro, me tiro, me tiro La espada, la espada No, me mandan No, qué falso He escondido, se ve en el directo Voy a entrenarte, curra Dijimos bien Que jodas, ese no se murió Vamos a buscar un avión, dije Se ve partidos, verso Yo creo que dije estúpida Soy Bobo, soy estúpido Soy Pablo Ay, como da Ayúdenle 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde nos tiramos los muchachos? Yo me tiro allá Se nota que no aguantan sin mí Por eso yo me fui con el avión Y me salvó el culo Vamos a lootear Acá en esta casita Ven conmigo Y acá ¡Yakán! ¡Oye! ¡El armita que veo ahí! ¡El armita! ¡Ay, bien, bien, bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Vamos! ¡Retirada! 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 ¡A ver! ¡Quieta ese camión! ¡Todo un escudo acá allá! ¡Ya tienen las balas! ¡Cuidado! ¡El espadachín! ¡El espadachín! ¡El espadachín! Venga pues, ¿Dónde el pío están? Fíjate Pablo Ay que están juntos los perros Mirad donde están todos juntos A un lado Mirad donde están los putos Los cagones se les dice a ustedes Los cagones Son un cagón Son un cagón, bata Bien, bata Bien, bata Bien, bata Bien, Walter Bien, Walter Bien, Walter Atra, tío Ojo, apico Mucha lástima Oh, qué naipazo comió El ganchillo, el ganchillo Tu escudo, tu escudo, toma Tu escudo, tu escudo La atropelló La atropelló el avión ¿Qué naipazo? Yo pensé que fallaba la verdad Ya, suédo Ya Vamos con cada avión Manten vos Después la atropellamos Lo que tú en la montaña No Reviento Voy a copiar la raíz de la santa vena por tu culpo Me ha sido bien con todas Despertate en un punto avión, avión, avión allá abajo literal ya rica el tema loco vamos a ir allá arriba no se fueron de la espada se cagaron salute ahí le maté uno muere bata se cagaron de la paga mortal pelea acá le cogí, le cogí también yo cuidado dinamita cuidado, construí saltales, no sé rematales, rematales reviví Pablo rápido cuidado que arriba está la gente pero Walter puede se bajó, se bajó, cuidado, cuidado cuidado te dije saltale y dale uno con L2, salta o sea, salta L2 aprieta casi, casi ahí está, ahí está, ahí está otro, otro no no ah ah me entregó Pablo ay L2, L2, Diego No un cojo Una espada de mierda Cojo, cuando son cojo no hay excusa No, parece que acá chavales del directo Gracias a todos los que tuvieron Me falta un punto para subir el nivel En el mirabón Literal un punto Atendé, le grité para más Van como tres cuentas de vape me siguieron así Que iba a ver Entregó Pablo Bien Pablo Bien Pablo Bien Pablo Bien Pablo Bien Pablo A ver perras Uh otra vez lo mismo atratiga Un avioncillo venga muarra VALTER Acá un avioncillo Después nada más Polar culo Es decir le matamos Y agarramos la espada Dominamos y ganamos la partida Fácil Fácil No 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 Se cajan todos Tanto unos 2, no mas traerlo para acá Este squad no vale Unos FIFA que tanto porque este Fortnite FIFA que vamos a jugar para acá Esto no vale en el Fortnite Un 2 vamos a jugar No, 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 no Yo adentro ya un 2, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Mira una gata Que lamentable que eso gata Que ver Si, abundo Que ver Que ver Que ver Eso Maldita Que estupido Que estupido Que 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 a pico le mató a uno qué vergüenza el otro se juega un fifa está todo está dado hay un poquito más yo entré en viva